Otra Vuelta 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 Totalmente 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 Nuestro Jace Brown ¿Cuántos discos lleva? 50 y... 69 69 Ah, me había perdido en la cuenta 69 clavados Y si no, 69 Te lo acabo de inventar genial Y que doy aparte el número Justo para la ocasión Decíamos Decíamos Van a estar tocando ahora también Girando por todo el país Son una banda que Tradicionalmente también Saben girar bastante Que están dando vueltas ¿Cómo se hacen tiempo también? Como para Proyectar nuevos discos Y organizar todo lo que no está Directamente vinculado al artístico Que es parte de la banda ¿No? Si, generalmente Desde este disco Que somos independientes A veces Hay otro tipo de trabajo Que no tiene nada que ver Con la artística Y con la música Sino que es con lo empresarial Y la verdad que somos malísimos Pero aprendiendo Pero en proceso No, no, no Y aparte Te soy sincero O sea Tanto EMI Como Pop Art Que son discográficas Con las que trabajamos De hecho Me lo crucé A Moles Están acá los Moles Y siempre Es la mejor El otro día Me tiró un mensajito Y me dice Che, culiado Que bueno que está Descartes Le va Y vos sabés de esto Tenemos esa cosa Y esa suerte De que realmente siempre Con la gente que trabajamos Nos quieren Siempre fue el respeto Y bueno Ahora somos independientes Y tenemos que trabajar Un poquito más En otras cosas Pero la verdad Nos gusta De eso También tiene su yeite Debe tener su diversión Y aparte Algo nuevo Como algo más básico No mucha gente Tiene la posibilidad De trabajar De lo que le gusta Entonces somos muy respetuosos De eso Y mucho menos De algo que le gusta Y hacerlo de manera independiente O sea proyectándolo Me imagino Lleva mucho trabajo No trabajar Sin dudas Sin dudas ¿Quién dice esto? El señor Michael De Capanga Te agradecemos Como siempre La gentileza Hay una gran cantidad De medios acá también Esperando Para tener la oportunidad De entrevistarte Así que te agradecemos muchísimo Hasta que el rock nos vuelva a juntar Y nos encontraremos Yo lo único que te pido Es otra vuelta En breve señores Capanga Acá en el rock en vanadero Por otra vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!